Creo que hay que destacar estos tres puntos que son muy valiosos para nosotros. ¿Habrá de esto que está pasando con la gente? Te lo pregunto nuevamente porque estábamos en el aire. ¿Quién era quizás un poco de bronca? No, bronca no. En mi caso a mí me duele. Me duele porque en muchos momentos nos sentimos muy orgullosos de la gente cuando fue a San Juan contra River, cuando fueron el otro día con Patronato y se dijeron cosas, estamos en la chiquita cuando tenemos que estar todos juntos metiendo a todos para los lados. ¿Esto juega en la cabeza del jugador? En tu caso, ¿juega a la hora de ejecutar una pelota, el murmullo de afuera? ¿Juega en contra de esto? Sí, obvio que juega. Pero no tanto, yo por ejemplo no de bola, la verdad que a veces no escucho ni cuando me gritan bien ni cuando me gritan mal. Pero escucho cuando le gritan a mis compañeros y yo veo que hay compañeros que les afecta eso y eso tiene que verlo la gente a veces. Están vistiendo en la camiseta del equipo de los cuales son hinchas y la están defendiendo a muerte porque esto es lo que nos da de comer y yo creo que estamos cerca de un objetivo y tenemos que tirar todos para el mismo lado, todos para adelante que creo que esto lo vamos a sacar todos juntos. ¿Qué le pedís al hincha equipo para esta forma? Más tranquilidad, más tranquilidad. Sabemos que no estamos jugando bien, sabemos que tenemos cosas para mejorar pero acá no es los jugadores por un lado y los hinchas por otro. Acá somos todos juntos y todos vamos a sacar y vamos a pechejar finalmente. Sí va.